Vaya, vaya, vaya pa'lante todo el tiempo desde el Bronx en Nueva York Directo, en vivo y a todo color Desde East Trimón Avenue en el Bronx Don Miguel representando un poema suavecito Con un poquito de jazz para ti en domingo Para que puedas relajarte Y es mi caballo y yo No confundas el caballo, ¿ok? Cabalgando en mi caballo, que es un caballo normal Vamos trotando en silencio tratando de recordar Aquellos días bonitos de mi tierra trópica Vamos los dos en silencio, mi fiel caballo es así Sin sentirse que lo agito Conducirme, déjame Vaya, pa'lante caballito Somos mi caballo y yo, amigos fieles de antaño Recorremos la llanura Sin a nadie hacerle daño Solo nos gusta de pronto abandonar la ciudad Cuando vemos que no para dentro de ella la maldad Política barata, siempre buscando obtener Más dinero para ellos sin que el pueblo pueda ver Que la corrupción nos mata mucho antes de nacer Nuestra juventud se pierde cada día más y más Y mi tanto odio afuera se pierde la identidad Nuestra identidad de patria Don Albizu, ¿dónde está? Lo que tú forjaste un día, nada de eso existe ya Cabalgando en mi caballo que es un caballo normal Vamos trotando en silencio tratando de recordar Aquellos días bonitos de mi tierra tropical Vamos los dos en silencio, mi fiel caballo es así Sin sentirse que lo agito Con decirme, déjame Vaya, dele don Miguel para adelante Aunque mi caballo es viejo y en silencio Siempre está Con su relincho me dice Que lo que digo es verdad Que es por eso que se alegra Al salir a cabalgar Llevando en su lomo a alguien Que jamás le ha de fallar Somos mi caballo y yo Amigos de muchos años Cabalgamos y pensamos Sin que a nadie hagamos daño Para antes Llevame ahora Aunque mi caballo es viejo y en silencio siempre está Con su relincho me dice Que lo que digo es verdad Que es por eso que se alegra Al salir a cabalgar Llevando en su lomo a alguien Que jamás le ha de fallar Somos mi caballo y yo Amigos de muchos años Cabalgamos y pensamos Sin que a nadie hagamos daño Solo queremos sentir En el campo la nobleza Esa nobleza que brota Ya que es allí En donde empieza Gente humilde Concurreza en su humilde corazón Gente que esperando Viven Más que palabras Acción Para antes Ajá Desde el bronce Nueva York Don Miguel Ajá Inspiración original de Miguel De Jesús Rivera Cabalgando en mi caballo Que es un caballo normal En silencio En silencio Hoy tratando Mucho así De recordar Aquellos días bonitos De mi tierra Trópica Vamos los dos En silencio Mi fiel caballo Es así Sin sentirse Que el bajito Conducir Me deja mi Llévenme Don Miguel Pa'lante Vaya una música Suavecita De jazz latino Ya que a Don Miguel Le gusta Vaya siempre estar Entre mezclando Música Ya que son las mismas Notas Ya que es la misma Alegría Terapia musical Ya sea bolero Ya sea jazz latino Ya sea rumba Ya sea merengue Ya sea reggaeton Música Es música Pa'lante Medicina Música Cabalgando en mi caballo Que es un caballo normal Vamos trotando en silencio Tratando de recordar Aquellos días bonitos De mi tierra trópica Vamos los dos En silencio Mi fiel caballo Es así Sin sentirse Que el bajito Conducir Me deja mi Vaya porque Sabe también Que yo conduzco bien Que voy por el camino Correcto Vaya Sin tratarte Vaya Tener accidentes Vaya O nada parecido Vamos parante Buscando el progreso A caballo Yeah Jazz latino A caballo Get it down for me From the Bronx To the Bronx My people In the neighborhood Yeah Blacks For the Vickers Dominique Everybody Unidos Venceremos Yeah Pa'lante Cabalgando en mi caballo Que es un caballo normal Vamos trotando en silencio Tratando de recordar Aquellos días bonitos De mi tierra trópica Vamos los dos en silencio Y que el caballo es así Sin sentirse que lo agito Conducir Me deja a mí A los migueles El que va en el timón Pa'lante Todo el tiempo De corazón Para ti Ahora Rico Yeah Sabroso La paz D crédito